Michelangelo Verso ha logrado resonantes aplausos con una de las páginas clásicas del cancionero español. Nada menos que la Jota, te quiero. Te quiero, morena, te quiero, como se quiere a la gloria. Como se quiere al dinero, como se quiere a una madre. Te quiero, en la Jota que siempre canté, cuando antes vinieron, te quiero, morena. Me muero, Maturro, me muero por tu boquita de rosa, por tu reina, lo mero, por los ojos de tu cara. Me muero, en la Jota que siempre canté, la sangre en mi pierna, te quiero, morena. ¡Ole!